Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, bienvenidos a este, mi canal de YouTube. El día de hoy quiero tocar un tema que creo que es de mucha importancia y que si bien es cierto no entramos al fondo de lo que son los bienes raíces, es algo que tiene que ver mucho con este tema y que es la actitud que nosotros tenemos en cuanto al dinero. Cuando te encuentras en una crisis económica, lo primero que debes de hacer es agarrar las riendas de la situación financiera en la cual te encuentras. En otras palabras, haz de cuenta que te encuentras en el fondo del mar y que la única salida es hacia arriba, porque si no, lamentablemente te vas a ahogar. Es por eso que el tema que quiero comentarte el día de hoy es sobre la actitud que tienes con el dinero. Tienes que identificar la conducta impuesta de manera inconsciente por nuestro cerebro, ya que el tiempo que llevo preparándome en estos temas que te platico mediante este canal de YouTube, he aprendido de diversos autores que no importa si tus ingresos son altos o bajos. De cualquier manera, tu salud financiera dependerá del manejo que hagas con el dinero que generas. Si no tienes disciplina, tu dinero no te rendirá por más que ganes y es casi seguro que adquieras mayores deudas. Es igual que pasó con las personas que de manera repentina reciben una herencia o se sacan la lotería. Pues al no estar preparado con una buena actitud respecto al dinero, es muy probable que acabes con menos dinero del que tenías antes de adquirir la herencia. Muchas personas engordan su cartera, pero no de dinero, sino de voucher por las compras que hacen con sus tarjetas de crédito. Y esto no quiere decir que las tarjetas de crédito sean malas. Lo malo es la forma en la que uno las utiliza. Pero eso será tema de otro video. ¿A qué tipo de personas perteneces? La primera, los que viven endeudados siempre, eso su palabra lo dice, los que nada más esperan cobrar su quincena, cobrar su mensualidad o cobrar su semana y de manera inmediata gastan su dinero de manera impulsiva, ya que es cotidiano que ellos vivan con la deuda. Si no tienen deuda, no se encuentran tranquilos. Otro tipo de personas, las que no ahorran y viven al día. Esas personas son las que van cotidianamente a trabajar, a ganarse su quincena, pero no ahorran absolutamente nada porque viven al día. Es más, ni al día con trabajo y les alcanza para sufragar sus necesidades básicas. Otro tipo de personas, los que ahorran y no saben qué hacer con su dinero. Hay personas que se dedican a trabajar, a guardar su dinero. Esas personas que se llaman que entierran su dinero y no saben qué hacer. Esas personas muchas veces no saben ni para quién trabajan. Esas personas son las que tienen tan poco, tan poco, que lo único que tienen es dinero. O dicho de otras palabras, esas personas son tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. ¿Tú crees que eso es vida? ¿O perteneces a los que invierten para ganar? Y eso es lo que yo te invito en este canal, que aprendas a invertir para ganar más y puedas obtener la libertad financiera que tanto anhela. Es bien sabido que la gran mayoría de las personas, mientras más ganan, más gastan. Y piensan que obteniendo un poco más de dinero, ahora sí vamos a poder ahorrar para realizar un proyecto de inversión a lo que tanto anhela. Sin embargo, es muy difícil que esto ocurra. Otras viven para el ahorro y también su pensamiento es que le falta siempre un poco más de dinero y caen en ese círculo vicioso del cual por lo general nunca salen, por lo que pasan acumulando dinero sin disfrutar del mismo. Si te has convertido en un ahorrador obsesivo y tu finalidad es acumular más dinero, terminarás siendo como aquel pobre avaro. Sufrirás cuando no tengas y sufrirás más cuando lo tienes y vas a vivir con el miedo de perderlo. Estas personas, como dije anteriormente, seguirán siendo pobres, tan pobres que lo único que van a tener es dinero. En otros videos te explicaré cuáles son los tipos de personas que existen a manera de gastar el dinero y si este tema te gustó, por favor no dudes en darle like para que sigamos creciendo en nuestras redes sociales y podamos seguir compartiendo contigo material de mucho valor. Visítanos en nuestra página de internet que aparece aquí abajo. Suscríbete a este canal porque te daremos consejos que te aseguro serán de mucho valor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!